Lo que parecía una tranquila mañana en el municipio de Altamira se volvió un caos luego de que dos individuos causaran un aparatoso accidente en el municipio de Altamira y uno de los individuos se atrincherara en lo que estamos viendo en la farmacia La Fe, teniendo como a él a los trabajadores así como también a la propia encargada. El individuo fue sacado por elementos de la policía investigadora quienes lo trasladaron a bordo de una unidad de la policía a las barandillas municipales donde será puesto a disposición del agente del Ministerio Público Investigador. Esos hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana. Todo transitaba tranquilo aquí en el municipio de Altamira cuando estos hechos se registraron. Bueno, como les comentaba antes de la introducción, estos hechos fue aquí en el sector conocido como Batería 7 en el municipio de Altamira donde esta camioneta que ustedes ven al fondo de la pantalla impacta la unidad de alquiler del transporte público quienes posteriormente agreden al operador del mismo y lo hiere con un arma blanca. Posteriormente este mismo trata de atrincherarse a lo que es a la tienda OPSO quien pues desafortunadamente no logró su objetivo corriendo posteriormente a lo que es a la farmacia La Fe en el municipio la que estamos viendo en pantalla teniendo así de rehenes a lo que es a las empleadas y a la propia encargada. Bueno, pues les repito, como les comentaba, ya fue detenido el individuo por elementos de la policía investigadora y trasladarlo a la agencia del Ministerio Público para deslindar responsabilidades por rehenes, por tener de rehenes a estos trabajadores. Todo parecía tranquilo aquí en el municipio de Altamira hasta que se registró este bochornoso hecho aquí en este municipio. Les repito, es algo inéptico que se registra aquí en esta zona de la colonia Batería 7 al norte del municipio de Altamira. Hola, muy buenas tardes amigos de Minuto 1 Tamaulipas, regresando a la transmisión. En esos momentos acaba de ser liberada una de las rehenes que tenía este individuo aquí en el interior. La persona se hacía trincherana, se hacía trincherana en la farmacia La Fe. En esta situación, pues se pudiera salir de control, ya que pues este individuo casi intentaba contra las personas que estaban dentro de esta farmacia. Pues hay mucha molestia de parte de la sociedad, de los vecinos, quienes pues están esperando de que intenten sacar a esta persona para agredir o golpearlo. En este momento están sacando a la persona que estaba atrincherana en el interior de esta farmacia. Guadalajara, lo están sacando. Bueno, pues así en la situación hay alteración por parte de los propios familiares de las personas que estaban de rehenes. Ahorita los están sacando, los están. Quienes estaban en el interior, pues son familiares muy probablemente de este joven que participaran en este hecho. Ahí lo traen. Es una persona, es una persona bastante joven, lamentablemente. Bueno, pues se ha tenido la facilidad. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, en estos momentos acaban de sacar a la persona que pues estaba atrincherana en la farmacia. Vamos. Bueno, así las cosas que se estaban viviendo aquí. Vemos que ya lo acaban de sacar y pues lo están galadando a una unidad de la policía investigadora. Vean ustedes, en estos momentos, en estos momentos lo están llamando a una camioneta. Lo están subiendo ya a la unidad. Elementos de la policía investigadora. La gente sigue furiosa, sigue molesta, pues ya sacaron al individuo que se había atrincherado en una farmacia, teniendo como rehenes a trabajadoras de esta farmacia, así como también a las propias encargadas. Pues van, van a sacar ya en estos momentos. Ahí lo llevan ya en la unidad de la policía investigadora. A esta persona que se había atrincherado en la farmacia luego de provocar un accidente en el municipio de Altamira. Pues bueno, momentos intensos, momentos bastantemente de terror, donde inclusive elementos de la policía investigadora habían preparado las armas para utilizarlas en caso de ser necesarias. Hasta aquí con esta información me despido del sur de Tamaulipas para Minuto 1, José Flores.